hola hola mis bellas chicas cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien hermosas hoy preparé para ustedes esta variedad de cortes y tintes de cabello estos cortes y tintes de cabello que aquí les muestro el día de hoy es una hermosura es para chicas con mucho estilo como lo son ustedes y es la tendencia de este 2024 y por supuesto para el próximo 2025 que ya se aproxima todo esto que aquí les muestro es hermoso es espectacularmente bello estos cortes y tintes de cabello son especialmente para princesas como ustedes para mujeres hermosas que les gusta lucir bellas que les gusta siempre estar a la moda y lucir espectacularmente bellas todos estos colores y tonalidades de tintes de cabello que aquí les muestro el día de hoy los he elegido especialmente para ustedes para que elijas el que más te agrade en el momento de ir con tu estilista y elijas el color el color que más te agrade y más te acomode a tu cuerpo a tu personalidad y a tu color de piel todos estos colores que aquí te muestro están bellísimos y acomodan muy bien a cualquier tipo de color de piel y dependiendo tu gusto tu personalidad y dependiendo tu estilo así mismo el día de hoy he elegido varias tonalidades de cortes y tintes de cabello para que tú elijas el que más te agrade pues bien hermosas espero que les haya sido de mucha utilidad este vídeo del día de hoy que escogí especialmente para ustedes para chicas con estilo con personalidad con belleza con juventud y con agrado y con estilo y con mucha personalidad pues bien hermosas si no te has suscrito a este canal chicas con estilo te invito a que te suscribas es totalmente gratis activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como éste si ya te suscribiste mil gracias por estar nuevamente aquí hermosa si te ha gustado mi vídeo regálame un like por favor y déjame tu comentario para saber qué te parecieron estas ideas de moda de tips de cortes y tintes de cabello que hoy escogí para ti y si puedes comparte con tus amigas me harías un gran favor les envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están viendo mis vídeos y aún para las personas que no se han suscrito pero que siempre ven los vídeos les agradezco muchísimo el apoyo muchísimas gracias por todo les deseo que tengan un excelente maravilloso y bendecido día les espero en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.